¿Qué fue lo que nosotros hicimos? La apertura de entrada forzada, ahorita ya iniciar lo que es el ataque del incendio, posteriormente ya nos indicaron que había personas adentro y ya se modifican las operaciones en el sentido de establecer los recursos y el personal necesario para hacer la búsqueda y rescate, para lo cual se hizo unas aperturas tanto laterales como en el techo del segundo piso, así como en la azotea del tercer nivel. ¿Hay salidas, salidas de emergencia de esta empresa? No, 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 no por las puertas normales de acceso. Ahí por ejemplo vemos un hoyo que se hizo en la pared, ¿cuáles fueron las formas de evacuar a la gente? No, no, eso nada tiene que ver con lo... ¿Si ellos hubieran intentado salir las... Había una puerta en la azotea, esa es la que nosotros establecemos. Pensamos que a lo mejor ellos conocían de esa puerta e hicimos todas las operaciones para la apertura de esa puerta. No, no, pues es una puerta con sus medidas de seguridad, entonces ahí utilizamos una cortadora de disco para quitar un pedazo de lámina y posiblemente ya botar los candados. ¿No había manera entonces de salir con facilidad? No, no, pues había unos cerrajes ahí que impidían que fuera rápido pues la apertura. ¿Cuántos elementos trabajaron en abril aquí anoche? Entre las instalaciones de las dependencias, perdón, de Nabolato, Huamuchil, Culiacán y Protección Civil del Estado y del Municipio, Más Cruz Roja, anoche teníamos 75 gentes. Ahorita estamos realizando las últimas labores de extinción en los niveles superiores, segundo y tercer nivel, ya no estamos queriendo ingresar, hay condiciones de deterioro de la estructura, hay colgamientos en los techos, estamos haciéndolo con todas las reservas, pero la intención es ya finiquitar esto de tal manera que ya que es para mañana poder continuar. ¿En qué momento querían ustedes poder dejar liso el terreno para que las autoridades puedan entrar a hacer los peritajes correspondientes? Mañana, mañana, sería hasta mañana, ahorita ya nosotros calculamos en una hora, en unas dos, tres horas más terminar y ya se nos vendría lo que es la luz natural, se nos iría y ya hasta mañana. ¿Recuerdas en los últimos meses o años un incendio de esta mañana? No por la cantidad de muertos, por la cantidad de muertos no tiene precedentes. Informo para Noroeste.com, Janet Aldecoa.